El tema se llama Voy de Pasada Voy de Pasada y no tengo tiempo de hablarte Se me figura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito, chiquita lo puedes ser De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere nomás tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañero Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Vamos a dar un placer a la raza, oiga, que está con nosotros Saludos, hombre, con tanto cariño A mi amigo Cosecito y tal, a la gente de San Miguel de Comatlán Saludos Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Aunque pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscas? Con palabras bonitas y amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Venía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú vean De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Este tema va para todos los que están visteando con tantas ganas Oiga, para toda mi gente de la tierra caliente que está con nosotros Con los colegas de la música Gracias por invitarme muchachos Al siglo caliente Eso Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño Mi gran poesía Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me haces sufrir Saludos a la familia espinosa No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva El último aliento Con que te canta Mi corazón A toda la raza Venadora y la va Amigo Josecito Y no a la suerte Primo Porque es muy poco El rato para disfrutar Si bonito Bonito Vamos a Lorenzo Saludos para Josecito De parte de Lorenzo Si yo fuera tecolote No me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Si yo fuera tecolote No me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Te corroco, yeco, yeco Te corroco, yeco, yeco Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Acabándome de criar Saludos para la familia Cruz Espinosa Que nos acompañe esta noche Saludos oiga A toda la raza Y arriba guerreros Compas So Si bonito Bonito Cabildo Yo soy el tecolotito Que vengo de Potosí Nomás se vengo a llevar A esa pollita de aquí Yo soy el tecolotito Que vengo de Potosí Nomás se vengo a llevar A esa pollita de aquí Yo soy el tecolotito Yo soy el tecolotito Yo soy el tecolotito Yo soy el tecolotito Nomás se vengo a llevar A esa pollita de aquí A esa pollita de aquí Y que salga polvo chiquita Así bonito Bonito Cabildo Ría Con las chicas que bailan Bien bonito Yo soy el tecolotito Que vengo de Michoacán En busca de una pollita Que me quiera acompañar Que me quiera acompañar Yo soy el tecolotito Que vengo de Michoacán En busca de una pollita Que me quiera acompañar Que me quiera acompañar Que me quiera acompañar Así se baila en Guerrero Pura tierra caliente Sí señor Eso Ahora para toda mi gente Que la tierra caliente Llega Eso Así bonito Bonito Cabildo Ahí quedó familia Por ustedes Hombre felicidades A todos los que tienen Su pareja Saludos para la familia Morales Ruedas Y bueno a toda la gente Que hace posible este evento Que le estén pasando bien Es un mejor deseo A los colegas Del grupo como no De la banda Saludos para todos Ustedes están por allá En la parte de atrás Esperamos que le estén pasando muy bien Tenemos muchos temas solicitados Ahorita nos vamos De una en una por ahí Gracias con placer Al amigo Martín Castro Para su esposa Bernardina Castro Que también por quien se acompaña Vamos a ver Un tema más adelantito Un tema muy solicitado En esta noche El tema rey pobre Más adelantito Con placer a la raza Saludos hombre Saludos Saludos